Bueno, pues un gusto que hayamos coincidido con Diana Preciado aquí en el World University Conference que se celebró en León miércoles y jueves. Diana, aprovechamos para lo mejor de ti, además con este contexto. Fíjate que desde que llegué al ambiente universitario, jóvenes, la organización, la verdad valió la pena reservar estos dos días para este evento que es la verdad el evento de emprendimiento e innovación del año. Oye, tú trabajas mucho con Jumbo. Sí. Y los ves metidos en esta nueva cultura. Yo recuerdo que mi generación, la tuya que es muy posterior a la mía, como que de todas maneras no estábamos en el tema de generar una empresa, una nueva idea, sino de conseguir un empleo, ¿no? Nosotros, la historia que nosotros sabíamos, el cuento que nosotros siempre escuchábamos, era esto, trabajar para una institución, tener un jefe. Incluso nos educaban para eso, es decir, los trabajos eran como pensando en que se lo ibas a presentar siempre a alguien. Entonces, y terminar la carrera y seguir con una vida, como te acuerdas cuando hablábamos de este asunto de la innovación. No, fíjate que ahora los jóvenes traen este chip y ellos siempre hablan, quizá no te dicen innovación con ese término, no te dicen emprendedor con ese término, pero... Porque quieren hacer algo diferente. Por supuesto que quieren hacer algo diferente. Se están moviendo, la verdad que sí. También es cierto que es muy importante darles como este chip, también es cierto, porque sí hay varios que están como un poco alentargados, como un poco pensando en que las cosas lleguen y ellos no las buscan. A ver, ¿tú has visto todo este cambio en Guanajuato? Ahora tenemos una influencia más global, tenemos empresarios de diversos países trabajando aquí, establecidos aquí. ¿También sientes que esto nos está cambiando? Sí. ¿Cómo ves el cambio en la sociedad? Por supuesto que yo lo siento muchísimo, son los empresarios, las inversiones, las formaciones, es decir, ya la gente se está formando para esto. El cambio, por ejemplo, en León, en el municipio que yo he visto en 20 años, la verdad se ha sido de emprendimiento y apenas estamos con la innovación. Pero sí, por supuesto, sí, 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 en el mismo Guanajuato, en Guanajuato también, he visto en Irapuato, por supuesto que sí se habla de esto, se hace esto y los jóvenes platican y están ávidos de escuchar. De hecho, los ponentes del evento son jóvenes. Realmente, no soy ponente, pero somos de la generación, es decir, gente que realmente ha vivido el emprendimiento, pero que sin embargo a veces sentimos que nos tardamos, porque nunca escuchamos esto. ¿Y esto cómo cambia la manera en que uno debe de comportarse? Por ejemplo, voy a pedir trabajo a una empresa alemana, a una empresa japonesa, eso me obliga a otras cosas. Te obliga mucho, te obliga a lo que mencionábamos, que el mundo está cambiando y hay que sabernos adaptar. O voy a hacer negocios con ellos, les quiero vender un producto que desarrollé. Incluso vender y hacer networking. Por ejemplo, ahorita se está haciendo esto en los recesos cuando salimos todos a saludarnos, a platicar, los jóvenes incluso salen a conocer. Lo que están haciendo es networking, saber cómo hacerlo, cómo presentarte, qué le voy a decir a las personas, qué les voy a decir, qué hago y cómo decírselos. Y a quién debo dirigirme también, buscar, en quién. A veces cuando les hablo de branding y de marca personal es, asiste a las conferencias, a las exposiciones y fíjate en dónde puedes estar tú, encajar de qué manera bien asertiva para que la gente realmente sepa dónde estás. Levanta la mano y dice, aquí estoy, estoy haciendo esto. Ahora un ambiente muy informal, muy a gusto, tú vienes de mezclilla, yo no me puse corbata. Estar entre jóvenes te marca esta informalidad, ¿no? Sí, claro. Que no quiere decir no estar atento a lo que pasa. No, es lo que yo siempre les he dicho, por ejemplo, de esta manera de comportarnos y de vestirnos. Dentro de la formalidad podemos ser muy casuales, muy informales y siempre mandando y enviando mensajes con nuestra ropa y con nuestra forma de hablar y con todo esto. Ahorita me los encuentro y hay muchos jóvenes con blazer, sin corbatas, jóvenes pues muy casuales, juveniles. Tú, por ejemplo, que vienes, que yo te decía que el negro le queda muy bien a Nando y el Explore. Y entonces son realmente este tipo de mensajes que no podemos evitar enviar y aprovechar. Y en este foro, que bueno, son muchos jóvenes, muchos universitarios que la verdad vale la pena aprovechar para enviar todos estos mensajes. Y son innovación, emprendedurismo, emprendimiento, alegría, jovialidad. Y pues qué mejor que estos foros, ¿no? Qué mejor que estos foros. Te quedaste los dos días en las conferencias. Sí, bueno, mañana doy un taller de, estamos, sí, claro, doy un taller de, que te voy a platicar. ¿Tú vas a dar un taller aquí? No, en el Puerto Interior, voy a dar un taller de innovación personal, justo por Nova Era, que me invito nuevamente y vamos a estar platicando de esto, que es, ya sabemos qué es la innovación, pero ahora cómo lo hago, qué preguntas debo plantearme y cuándo para empezar a innovar y moverme por mi salud y, por supuesto, proyectarlo en el medio. ¿Debe ser algo permanente de innovación o de repente te agarra una época de cambio y de repente estás estable? La pregunta que me hiciste ahorita, esto que nosotros, nuestras generaciones, no escuchábamos esto, ahora muchos jóvenes lo escuchan, es lo importante es tener la semilla, la mentalidad innovadora. Sí, constante, todo el tiempo debes estar pensando, cambiar, moverte, mejorar, siempre, 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 desde dentro hacia afuera, siempre. ¿Se puede aprender el chifo? Hay que traerlo puesto en un post-chauteo. ¿Se puede aprender? ¿Lo podemos comprar en el mercado? ¿Qué hacemos? No lo podemos comprar en el mercado, pero sí lo puedes sembrar tú en alguien, si lo tienes, y si no, apertura, ábrete. Hay muchas, traigo yo en mi taller, pues traigo como muchas opciones que significan, no significan más que abrirte a las posibilidades y escuchar. Asiste a muchos lugares, aprende a conversar, aprende de síntesis para saber que sí, que no. El chiste es abrir esta mentalidad para tener esa actitud innovadora constante, porque si lo haces una vez, es como quien hace dieta o quien hace ejercicio. Una vez, mientras bajas de peso, son tres meses, voy a ponerme a dieta ahorita porque viene diciembre, entonces pues en diciembre me... pero no, realmente es todo el tiempo aprender a comer, aprender a hacer ejercicio, aprender a saber vestirte, comportarte, aprender por supuesto también a la capacitación constante, desarrollo personal. Hace rato, el secretario de Educación, bueno, lo entrevistamos hace rato, cuando lo transmitimos ya ahí en el evento, decía aprender a aprender. Aprender a aprender. Es lo que hay que sembrar en los jóvenes a la más tempranera. Sí, fíjate que ahora que he trabajado mucho con ellos, que incluso me encontraron ahorita en los pasillos y me saludaban, ¿sabes a qué les gusta mucho a los jóvenes que les hablemos? De emociones, de control de emociones, inteligencia emocional. Entonces, para nosotros es un reto enorme porque nosotros muchas veces nos vimos en su momento hablar de esos temas, estábamos metidos en otros y es el momento para... No sabíamos cómo. No sabíamos cómo. No, no, había muchas cosas que no nos dijeron en la universidad, muchísimas. O nuestras familias, de la otra cultura, ¿no? Nuestras familias tampoco, la sociedad tampoco, los gobiernos tampoco. Ahora todo es innovación y el mensaje es que no solo los jóvenes, nosotros también a cualquier edad, a los 30, 40, 50, 60, 60... 80 o 90. ...podemos. Como esas gentes que aprenden a manejar internet. Sí, fíjate que en la última plática que di de innovación había gente mayor que estaba muy contenta porque había aprendido a bailar. Gente que estaba nadando, gente que está... Jóvenes están metiéndose mucho a las emociones y estoy segura que eso va a ayudar enormemente. O sea, la innovación no es solamente cosas que sirvan para cuestiones, digamos, muy productivas, también para uno, el crecimiento personal. Claro, es trasladar la innovación a tu persona y saberla gestionar. Y hoy en este evento es incluso entrar ahí al recinto y ver tantos jóvenes, la energía, el concierto. Y esto va a estar padrísimo porque todo el programa está bien interesante. Ya no te robamos tiempo, ¿sabes qué quieres ir a seguir con tu seguimiento de las conferencias? Muchas gracias, ya nos adelantamos con lo mejor de ti. Pero qué bueno que ya tuvimos lo mejor de ti esta semana. Gracias. Nos vemos pronto. Gracias, nos vemos en 15 y así me invitas. Diana, el preciado, está permanentemente invitada. Podría venir todos los días si quisiera, pero bueno, estamos que está muy, muy ocupada. Regresamos en los momentos.